Y pues no me queda más que agradecer a todos los familiares, amigos, esta gran familia ya de Home Power y bueno pues nuestras invitadas, nuestras invitadas de honor, vamos a tener ahorita una pequeña actividad y la poder iniciar con nuestra graduación. Bueno, pensar que graduarse no es recibir un diploma solamente, sino es acercarse un paso más hacia el éxito, un paso más hacia su propósito y tener siempre su mente, que estamos en el camino y que estamos acercándonos paso a paso, cada vez más, a lo que queremos hacer aquí. Y que todos los talentos que hemos descubierto, porque han sido muchos, podamos ponerlos al servicio de hoy. Muchas felicidades a todas por su esfuerzo y bienvenidos. Esto comienza. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidos a esta noche especial, a una noche, como los chavos, a una noche de agradecimiento, de gratitud, de celebración. Es una noche donde se termina un proceso, se empieza otro proceso. Es un gusto tener esta actividad y esta dinámica por sus familiares. La hemos hecho en otras generaciones y ha sido parecido en el resultado que esta fue la primera vez que le dijimos por qué no invitar a la familia, a los seres queridos, a que observen un poquito más de la emoción de lo que se vive aquí, de lo que se vivió durante todo este tiempo, a través del proceso. Y vamos a tener una actividad, una dinámica, que lo vamos a hacer a través de este estambre. Este estambre es el estambre de Guacuagua, que ha pasado, este es por cuatro generaciones, por 110 mujeres, 110 mujeres que han pasado por aquí. Porque es un estambre que no nada más nos une a nosotros, ya nos une a estas cuatro generaciones, ya somos parte de una comunidad de interés, ya es un número de presos, ya no es una mujer, ya somos muchas. Si yo tuviera más este cachito de estambre, no puedo hacer nada con él, pero van a ver qué increíble es lo que ahorita vamos a construir. Así que, cada una de las que tenga el estambre con su mano, va a tener que expresar un valor, algo que se identifique con Juan Power, algo que Juan Power es para ustedes, o les dio con su sorpresa. Para mí Juan Power, en esta generación, ha sido gratis, en especial gratis a Dios, por permitirme ser parte de esto, por darme vida, por darme salud, por darme fuerza, porque no todos la tienen garantizada, porque la salud va a ir bien. Y el hecho de que hoy estemos aquí, es gracias a Dios que lo hemos permitido. Me hace darme gracias por los conocimientos que activamos y por la experiencia, porque cada una de ustedes algo aprendimos. Me hace darme gracias por mis compañeros de trabajo, por esta increíble comunidad a la que pertenecemos. Yo me hace darme gracias por esta magnífica comunidad como formado, por una amistad que quizás hace 10, 7 años no veía, y que hoy la retojo también. Y por eso yo le lanzo este nombre a mi amiga Lucia, que Juan Power me dio la oportunidad de volver a tener esta universidad. Venga. Y no la sueltes, el plazo. Y bueno, el pensamiento, lo primero que quedó aquí cuando dijiste que empezamos a tener desigual gratitud, pues es darle gracias a Dios por igual haberte encontrado, es darte gracias por la oportunidad de animarme a entrar a Juan Power, darle gracias a Karen, a Sharon, a Lilian, y a todas las que participaron en el curso, por el crecimiento, por nuevas amistades, no nada más laborales, sino sé que a partir de ahorita es la primera vez que nos vemos todas a la cara, y nos conocemos y sabemos quiénes somos, pero sé que también a partir de ahorita, esta amistad, este compañerismo, y esta gran empresa, que entre todas vamos a crecer, las de todas, tiene un increíble comienzo. Gracias, 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 gracias a la comunidad, gracias. De verdad, que Dios te bendiga por haber creado este proyecto de Juan Power. Yo quiero enviarle este a una persona que estuvo un poco oculta al principio, pero ahorita me da un gusto conocerla y sé que al final de los cursos se destapó, o sea, empezó a prender cámara, y hoy la veo, ya la había visto y sí que una sonrisa increíble, pero hoy que la vi, dije wow, su sonrisa. Y, ¿dónde está? ¿Termina? Escuchen todos, porque no se está oyendo. ¿Tiene alcanzada? Escuchen todos, porque tiene que jugar otras 10 elecciones más. Gracias, la verdad es que Juan Power me afectó muchísimo más de lo que me imaginé. A mí me dio muchísima contención, en todo sentido, no nada más en mi trabajo, que me guiaron muchísimo, sino también en toda la parte emocional, después de la pérdida que tuve. Y, bueno, les agradezco a todas, que siempre estuvieron echándome a forras, y sentí mucho cariño, y, bueno, me van a cambiar la vida. Muchas gracias. Bueno, yo le paso el estambre a una gran amiga que conocí gracias a este curso, a Obed, que la quiero mucho. A ver, ¿qué es para ti, Juan Power? Ok, Juan Power, para mí, gracias, gracias a todas. ¿Qué es para ti, Juan Power? Es fortalecer, o sea, entré aquí con miedo, entré aquí con inseguridad, la primera llamada que hice con Karen, no sabía si, me dijo, bueno, luego nos volvemos a hablar, y dije, no, creo que ya, mejor ya no, y ya me echó para atrás, pero la primera clase dije, ¿cómo? Más claro que lo que necesitaba en ese momento, no pudo haber. Me llenó de fuerza física, porque salía de ahí, decía como, tengo que crecer, tengo que crecer en todos los aspectos. Me metí a la nutrióloga por una plática que tuve ahí en Obed Power. Las clases con Sharon me llevaban nada de fortaleza emocional. Las clases que nos dieron todas las maestras súper capacitadas, que no tengo más que agradecer, o sea, en serio, gracias. Me llenaron de fuerza para decir, oye, sí puedo, sí creo en mí, fortaleza en todos los aspectos. Les agradezco y que Dios se los corresponda también a ustedes con mucho éxito por venir. Te paso, te aplauden. Todas son queridas, pero a Becci. No, no va a llegar el micrófono. Sin micrófono, se oye, ¿eh? Sí, se oye. ¿Se oye ese micrófono, Becci? No, mejor con micrófono para los que están atrás. ¿No llega el micrófono? ¿Se oye los de atrás? Sí, esa. ¿Jadid, lo oyes? Quiero que sepa, te admiro mucho tu trabajo. Confío mucho en el emprendimiento que vas a hacer. De veras, cola cabot. Desde todo lo que hiciste, desde todo lo que me platicaste, de veras, cola cabot. Para mí, Juan Pablo, en una palabra, es la oportunidad. La oportunidad de conocer gente tan diferente y a la vez tan similar, ¿no? A la distancia y a la cercanía, ¿no? O sea, fue la oportunidad de armar algo que venía desconstruido y que gracias a WOM, a todos sus comentarios, a todas sus clases, se armó. Estoy muy emocionada, muy contenta. Se los dije, ya se los dije ayer también, ¿cómo puede uno querer a alguien que solo vea hacer un cuadrito de este tamaño? De veras, es increíble lo que pudimos conectar entre unas y otras. Y puedo ver las caras y puedo ver los emprendimientos que cada quien hizo. y de veras que con la cabot, con la cabot al proyecto, con la cabot a la gente que está detrás, que hay muchísima más gente detrás que en Umeros. Y sí, para mí fue una gran oportunidad. Yo le cedo el listón a Alison, con quien conecté desde el primer segundo del primer video que estuvieron. Bueno, la verdad es que se me cruzan miles de sentimientos, pero el que más se me cruza es el poder. El poder de querer, el poder de salir adelante, el poder de equilibrar, el poder de la amistad, el poder de la oportunidad, el poder de todo en sí. El poder que hay arriba también que nos guía, nos los manda en el momento exacto cuando más lo necesitaba, que gracias Leti, que ella fue la que me animó, la que me dijo a mí, métete conmigo. Y no sé, la conexión que hay, como dice Leti, que a través de una mini pantalla y sin verlas, se hizo una conexión de por vida. Gracias. Bueno, para mí con Power es familia, porque más allá de una pantalla y de estarla haciendo cada clase, para mí ya son parte de mi corazón y son parte de todo mi orgullo de pertenecer aquí. y no me queda nada más de agradecer a esta gran familia y bueno, la familia que tengo aquí atrás, mi esposo, mis hijos, mi mamá, luego desde su casa me conectaban, no me contaba, pero ahí estaba siempre apoyándome, muchísimas gracias, les quiero gusto y de verdad, y de verdad, de verdad, gracias por toda la confianza que depositaron en mí para que hoy pueda yo emprender mi nuevo proyecto. en el momento de esta hambre a socio, porque la inspiraste mucho en todo lo que, todas las aportaciones están muy valiosas, muchas gracias. ya hicieron parte de lo que pensaba decir perdón que repita pero de una pantallita hacer esto es espectacular y no tengo más que agradecer agradecer a todas y también hice mucha conexión es que Alison era como la la primera que hizo que hizo su blog entonces fue como wow y este gracias, gracias 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 por todo ojalá sigamos viendo porque me encantaría eso que coincide ya que está hecho estaría súper seguir que nos termine acá y de la foto bueno antes que nada antes que nada agradecer que me convencieron de entrar porque yo no quería entrar estaba como que si no yo que voy a hacer ahí me convencieron y realmente estoy muy agradecida a todas a todas ustedes Karen a todas ustedes las personas que nos dieron el curso nos llenaron de mucho nos dieron mucho y aparte de todo es crearnos como familia en haber conocido todas en saber que todas podemos gracias también de habernos apoyado es decir si se puede a mi familia a mi familia agradecer que también mi familia fue la que me apoyaba me apoyaba y me decía entra al mar todo eso de ayudar a la familia y decir más si puedes te da también mucho lujo gracias a todas y todas y todas realmente te hice un minuto para manden el teléfono por favor para verlos y tomarlos un capo de repente y estar juntas y bueno siempre decir que si se puede lograr lo que queremos bueno para mi es inspiración porque cada una de aquí me respeto porque tiene una idea completamente diferente a la de la otra y lo está logrando y suerte y éxito a todas y saludamos a la Karen porque creo que a Karen le corresponde hablar mucho la verdad es que yo tengo que decir algo es lo único que me viene a la mente es agradecimiento agradecimiento por que confían en mí en este proyecto tanto las facilitadoras como las mujeres agradecimiento a Dios porque me puso acá y me puso esta misión la también y lo estoy haciendo de verdad es que las veo como entraron y como salen y no tengo más que agradecer y decir que que privilegio el mío poder tocar la vida de alguien o sea porque con una tengo rabia para mí la razón de esta comunidad de verdad es que agradezco a todas su tiempo su compromiso su amor a las coaches a las unidades a las instituciones que apoyan este programa no me queda más que agradecer porque con Power somos todas con Power somos estas mujeres que queremos salir adelante que somos empoderadas que somos independientes que somos productivas que podemos y para muestra su honor de verdad gracias de todo corazón por estar aquí a todas pues Juan Power me ha dado realmente muchas cosas entre ellas podría decir que la creatividad hace muchos años aprendí en una clase a través de una maestra que esa palabra creatividad quiere decir que algo que crea vida en ti y creo que este curso creó vida en cada una de nosotras a través de cada uno de nuestros emprendimientos a través de cada una de las cosas y los motores internos que mueven a cada individuo que son diversos definitivamente si me sorprende ver como le mueve a cada individuo algo distinto pero no por ello somos cada una diferente en la parte interna somos individuos que tenemos sueños que tenemos ilusiones creo que estamos aquí para cumplirlos y también este tejer tejer cosas este ejercicio me recuerda que esto es lo que somos o sea esta red si hablamos de redes sociales entenderíamos que el poder tejer con esta bola de estambre algo estamos hablando que estamos tejiendo estamos uniéndonos una con otra a través de cada uno de los proyectos que estamos haciendo les deseo dulces bendiciones que cada una pueda llegar realmente hasta donde sus sueños los vean anhelados o realizados y que bueno tengamos mucha mucha suerte gracias para mí para mí Juan Pablo me dio seguridad para preguntar y saber que no pasa nada si pregunto cómo se hace un marketing cómo organizo un negocio cómo que no pasa nada si me tengo que preguntar que tengo sobre todo creo que más más tengo a quien preguntarle y con confianza puedo ir a preguntar ¿no? que me van a orientar y que para mí es un mundo muy diferente al que yo trabajo en el consultorio no me va a dar que ver entonces la verdad es que quiero la seguridad y saber que puedo tengo a donde ir a preguntar para lograr lo que quiero yo lo que me llevo de acá es uno es apoyo apoyo incondicional de Karen desde el momento uno o sea desde que yo hablé contigo te expliqué mi situación y todo y Karen me dijo bienvenida como puedas lo que puedas cuando puedas te lo agradezco de veras infinitamente ¿qué me llevo de todas ustedes hermandad? de veras o sea yo te estaba leyendo no boom power que es es esto o sea es esta fuerza de mujeres es esta fuerza que se siente como dijeron a través de una pantallita con una bubada pero logran sentir todo este amor de una a la otra toda esta fuerza de una a la otra todo el cariño que han puesto ustedes de veras super agradecida con todas ustedes y el cariño que hemos puesto cada una de nosotras para lograr esto yo también me da cosa que termine de tejir de ciudad de chigar pero en verdad se logró algo muy muy padre se logró hermandad o sea siento que hay hermandad siento que hay mucho apoyo gente increíble de veras gente gente increíble las voy a extrañar espero que que sigamos en contacto definitivamente y estoy muy contenta estoy muy contenta que llegue por una desvelada realmente esa fue mi historia por estar un día con mi son y escuchar a Karen en una entrevista y pues aquí estoy aquí estamos más que nada agradecida con ustedes con Dios con mi familia con mis amigos con todos esos martes y miércoles que eran a fuerza de 7 a 8 y media y ha sido un placer estar con ustedes gracias bueno yo quiero expresar algo muy especial porque yo pasé por momentos muy difíciles así que un año para mí muy complicado pero hoy puedo decir que ya salieron y que algo se les salió Gracias. 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 Bueno, pues, para mí One Power es, son dos cosas, una muy importante, cada generación es diferente, esta generación es increíble y que se queden en la mente que no hay casualidad, de que todas y cada una de nosotras estamos acá. No es casualidad que nos tocó a este grupo y a este grupo tan parecido y algo tenemos que darnos unas a las otras, hoy y siempre. La segunda cosa que cada vez estoy más segura en mi experiencia de vida y cada día lo constato más es que somos comunidad y que venimos y Dios nos hizo en comunidad, en que solo no funcionamos. Hay que voltear al lado, hay que dar lo que podamos, pero también hay que pedir cuando necesitemos. Entonces, eso es un regalo que yo me llevo ahorita y creo que si ustedes se lo pueden llevar, sería otra historia para el mundo, ¿no? ¡Felicidades! Gracias. 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 en su trabajo, que es un orgullo pertenece a un grupo como ustedes responden, como ya saben, como vamos a decir, con felicidades. Muchísimas gracias. Muchas de ustedes no me conocen todavía. Yo soy Jimmy Tachá, yo trabajo detrás de Bambalinas en Gold Power, siento con Karen, dijimos quienes picamos piedra para ver este proyecto nacer y hoy me siento súper orgullosa, súper orgullosa de estar rodeada de 30 mujeres empoderadas que hoy vuelven a comprometerse con la continuidad de su formación, de su crecimiento, que recuperaron esa fuerza, esa fe, ese sueño, esa meta, ese propósito. Y verlas a todas y cada una de ustedes, habiendo recuperado ese amor por ustedes, me llena de esperanza, porque como visionaria o como soñadora que soy, me pongo a pensar y digo, bueno, hoy aquí habemos 30 mujeres, pero si pensamos dentro de 10 años y dentro de 15 años y dentro de 20 años, ¿a dónde van a ver ustedes tocado con su ejemplo la vida de cuántas hijas, de cuántas parejas, de cuántos compañeros, de cuántos hijos que están viéndolas a ustedes porque ustedes son en esencia el pilar de la casa? Tal vez durante mucho tiempo no se nos han reconocido apropiadamente a la mujer, pero la mujer, eso somos, the cornerstone, el ángulo donde se recae la familia, la educación, la pareja, el matrimonio, la prosperidad, muchas veces dicen que de la mujer viene la prosperidad. Bueno, hoy aquí estamos firmando un convenio y un contrato con nosotras mismas de que todo eso lo vamos a hacer florecer, con nuestro amor, con nuestra asentividad, con nuestra certeza, vamos a contagiar a todas las generaciones que detrás de nosotros vengan. Y así hay un dicho muy famoso en Estados Unidos que a veces tú lanzas una pequeña piedra al centro de un lago y alrededor de él se empiezan a crear ondas expansivas de abundancia y de prosperidad. Hoy ustedes son esa piedra lanzada al centro de este lago y veremos alrededor de ustedes todas estas ondas expansivas de amor, de prosperidad, de crecimiento y de florecimiento. No hay nada que detenga la mala racha o lo que haya sido que cada una de ustedes haya vivido, como el trabajo duro, el florecer y el prosperar. Y con eso tenemos todas las batallas ganadas. Entonces, gracias a todas ustedes, nos sentimos muy orgullosas de ustedes y más a todo, llegamos a la ganación. ¿Todos participamos ya? Creo que ahora podemos ver lo que sale, lo que sale de un estambre, de un proyecto, de una idea, de una semilla. Y lo que sale es esta red, esta red de emociones, esta red de bendiciones, de proyectos productivos, de movimientos, de sueños, de visión. No sé cuántas y cuántas cosas suceden en esta magia y magnífica red en el marco adentro. Pero, para que las cosas sucedan, pues, no son fáciles, ¿no? Implican retos, implican necesidades y, sobre todo, plataformas estantes. Tierra en verde y, como siempre dice Karen. Y le invito a Dios, hoy aquí, el WIC, el director del WIC, el director del WIC, Llamo Chabán, que nos ha brindado este espacio de manera virtual y presencial. Es una plataforma para nosotros. Y, sin duda alguna, vamos a invitar a participar a esta red de mujeres, al presidente de la comunidad Maden David. Por favor, Arco, pasa. ¡Aviéntale, listo! A ver, avéntaselo. ¡Aplausos! Porque, a pesar de que vamos 110 mujeres amarradas por este estambre, siendo grabadas de One Power y unidas por esto, atrás de nosotros hay mucho soporte. Y hay soporte comunitario, y hay apoyo.